Querida, mil perdones perdidos, si por esta traidora te deje en el olvido. Niña, madrecita, con lo mal que he pagado, solo tu me comprendes, solo tu me ha aplafado. Tengo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos, y al jurar si es posible, mi alma ya hecha pedazos. Tengo a ti, todo tengo, amor puro y sincero. Y no es tan de mamita, ella es falsa y la quiero, como tú a mí me quieres. A los pobres perdidos, así yo a ella la quiero, cuando odiar no he podido. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos. Y a jurar si es posible, mi alma ya hecha pedazos. Y a jurar si es posible, mi alma ya hecha pedazos.